Estás temblando ¿Te causo temor o es que acaso estoy causando algún tipo de dolor inesperado? Solo dime, me estoy desesperando Tus labios se me están acercando Y tu aliento me suspira un lento de amor Ahora entiendo por qué, por qué estás temblando por la misma razón que yo De felicidad y temor De que al fin el verdadero amor nos ha llegado Estás llorando Tus ojitos me miran y de lágrimas se están llenando Solo dime por qué estás llorando Tus labios se me están acercando Y tu aliento me suspira un lento de amor Ahora entiendo por qué, por qué estás temblando por la misma razón que yo De felicidad y temor De que al fin el verdadero amor nos ha llegado ¡Gracias! 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 De felicidad y temor De que al fin el verdadero amor Nos ha llegado